Esta es una bala de goma de 37 milímetros, menos letal, que usan muchas fuerzas policiales del mundo. Se usan armas similares en Colombia, de donde vengo. Esto es una manzana, que es bastante más grande y robusto que el globo ocular de una persona. Esta bala está propulsada a una velocidad de 34 metros por segundo, menos de la mitad de la velocidad de las balas que usa la policía. Yo tenía 22 años. Ese día mis amigos y yo fuimos a la protesta en Bogotá para defender nuestros derechos. Para nosotros, como para tantas personas de todo el mundo, era la única opción. A mi mamá le preocupaba, pero le prometí que sería pacífico. Y lo fue. Coreábamos consignas y cantábamos. Entonces, cuando tratábamos de volver a casa, un escuadrón de policía nos cortó el paso. Y uno me disparó balas de goma directamente y a poca distancia. Entonces, sentí calor en la cara. Todo se puso negro. Cuando te alcanza una bala de goma, la devastación te cambia la vida. He perdido un ojo. He perdido el ojo. Y eso no lo puedo cambiar. Dos de la tarde, 56 minutos. Una joven denunció en redes sociales que fue herida en un ojo. Pero en las formas en las que se usan estas armas, eso sí se puede cambiar. A este sitio, en la carrera séptima con calle 28, en el centro de Bogotá. Necesitamos controlar el comercio del material destinado a la policía. Todas las personas debemos tener libertad para protestar pacíficamente y sin miedo. Ya es hora de un tratado sobre el comercio sin tortura. Amnistía Internacional, protejamos la protesta.